¡Hola! Mi nombre es Mariano y yo vivo Wolf Collection. En esta oportunidad voy a estar con ustedes en este nuevo segmento del programa de Starloser que habla acerca del collectioning. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje tan muy conocido por los fans de este programa, que sería ni nada más ni nada menos que el personaje de Dengar. Este personaje está realizado por The Vintage Collection en una escala de 3.75 pulgadas, o sea en 10 centímetros. Si bien es ni la primera ni la única figura del personaje, está muy bien realizada, y vamos a ir viendo punto a punto por qué realmente está tan buena y por qué es recomendada. En primer lugar, si hablamos de la escultura del personaje, nos encontramos con que el rostro está muy bien hecho, y es muy parecido al rostro del actor que lo interpreta y respeta las cicatrices correspondientes de Dengar. También, el turbante que recubre su cabeza, por más de ser de plástico, está muy bien hecho, y tiene unos pliegues que le dan un real rumbo y le hacen parecer de tela. Cuando analizamos también lo que sería la armadura, nos encontramos que los pequeños y grandes detalles están muy bien respetados y le dan mucho realismo. Podemos notar que también los detalles de pliegue que cubren lo que sería la ropa del personaje, están muy bien logrados, por más de ser de plástico, entonan muy bien con el personaje. En segundo lugar, lo que sería la pintura del rostro, de la armadura y de, por ejemplo, lo que sería la tela, están muy bien logradas, respetan los límites de una cosa y la otra, y también, en la parte posterior, estamos viendo una pintura muy, muy bien hecha. Esto es algo que se deja mucho que desear en las figuras más actuales, porque realmente no le da mucha importancia a la parte posterior de los personajes. Como tercer punto a tener en cuenta, hay que hablar acerca de las articulaciones. Nos encontramos con que esta figura tiene alrededor de 14 articulaciones, lo cual eso es un punto muy bueno y muy positivo. Le permite una enorme cantidad de poses, pero sin embargo, una articulación que no me gusta es la que une el tórax o su cabeza. La articulación separa mucho la cabeza del tórax, pero le permite mucha removilidad a su cabeza. El problema es que esa separación eleva el turbante y lo despega del tórax, dejándolo prácticamente en el aire. El resto de las articulaciones realmente están muy bien y le permiten mucha posición. Si vamos a hablar acerca de un cuarto punto a considerar en esta figura serían sus accesorios. Este rifle blaster tipo Walken 38 es muy parecido al rifle blaster estándar de los imperiales, nada más que es un replay. Es más, si podemos compararlo, es prácticamente el mismo. Su segundo accesorio a tener en cuenta sería este pequeño blaster que tiene, que es un DL44, igual al de Han Solo, que se puede arrojar muy bien en ese hostel. Si lo comparamos con el de Han Solo nos damos cuenta que en realidad la única variante es que su pintura es de color gris, pero lo demás es prácticamente lo mismo. El tercer accesorio sería el que viene en la parte posterior, que es este backpack que es de tipo removible. Uno lo puede sacar y colocar con gran facilidad y también podemos ver los detalles de pintura y esculpido de la espalda. Podemos ver que también lleva su parrilla y su plato para invitar a sus amigos a comer un asado en Tali. Este personaje trae un cuarto accesorio medio raro, que sería la parte baja de la armadura, que sería debajo del cinturón. Ese accesorio se puede retirar. Posiblemente los diseñadores de esta figura se basaron y se inspiraron en la película de Dengar. Por todo este análisis podemos llegar a la conclusión que esta figura tiene un puntaje de 8 puntos. Esta figura también se puede comparar con un Galactic Marine de Episodio 3. Claramente los tonos de pintura y el diseño de la armadura son muy parecidos. Si es parecida a un Galactic Marine, va a ser parecida también a un Snow Trooper. Se puede decir o pensar que entonces los diseñadores de este personaje estuvieron muy influenciados por el nuevo diseño de la armadura de los Stone Trooper para Episodio 5. Que sería el diseño de los Snow Trooper. Si quieren saber más acerca de la vida de Dengar, les recomiendo que abran a ver el video de Star Lucer que habla acerca de este personaje. Realmente es muy completo y muy bueno. Si este video les ha gustado, les pido que por favor dejen su like. Y además, para la próxima si todo sale bien, vamos a ir con el unboxing de nuestro querido mandaloriano Dengar. Muchas gracias y sigan con Star Lucer Show. ¡Suscríbete al canal!